¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De soltar putazos Y putazos Lo malo es que aquí Como no puedes Realmente no puedes Aquí lo único que Te queda es soltar putazos Tras putazo porque no puedes No puedes realmente hacer mucho No puedes hacer combos Ni nada O sea, simplemente son Pequeños secuencias de golpes Que pues ¡Ay! Que ya conoces ¡Ay, cabrón! O momentos especiales así O sea, no puedes hacer más Eso sí está Está castroso del Del blindado Pero bueno Voy a tratar de De ver si puedo hacer Un brutality secreto Yo creo que sí La verdad es que yo creo que sí Si se puede Entonces vamos a tratar De hacerlo Lo regresamos Claro que sí A ver cuánta vida tiene Así se pudo Bien A pesar de estar blindado Y todo Te quemé Perro Perro sucio Muy bien Mi primer modificador Es bueno Fue bueno Blindado es un buen modificador Se ve gracioso Cómo te pegan Y te pegan Y no te pasa nada Pero bueno Vamos a hacer la siguiente pelea A ver qué tal A ver Vamos contra Predator Toque helado es bueno Es bueno Es bueno Y reducción de tiempo Bueno Toque helado Está bien 30 segundos menos Hijo Ah cabrón Pero por qué A ver Y si lo hago mejorado Sí Ese es el movimiento Que quería hacer Con Sector La verdad No sé No sé mucho Sector nunca se me ha dado También O sea En el 9 Lo sé jugar 2-2 Pero nunca Nunca se me ha dado Muy bien Lo excepto Quita ese No quería hacer eso Obviamente quería hacerle El Brutality Pero bueno No me acuerdo bien Cómo es En fin Goro Creo que sus brazos De arriba Le traspasan Los de abajo Muy bien Puños de fuego Es bueno Es bueno Es buen modificador Mísiles envenenados Es bueno también Enfadoso Y dones Ok Ok Tocaron buenos Tocaron buenos modificadores La verdad Porque son Son daños Sobre tiempo Y son bastante Enfadosos Sinceramente Hijo Me agarró Wey Que hueva Ah Otra vez A ver Tengo que hacer Ok Tres Y estar A una distancia De salto Quería ver Si podía Si se podía Combinar ese misil Con el teleport Pero vi que no Quítate idiota He perfeccionado Mis habilidades Round 2 Fight Ahí te va Ahí te va Te va la vida Uy Pum 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 Como trono, nunca había hecho ese Brutality en Goro, eh Se ve cagado, se ve cagado Muy bien Muy bien Reptile Ayuda de Smoke, ok, me agrada X-Ray deshabilitados No podemos hacer X-Ray, por tanto no podemos hacer Brutality de X-Ray Puños de Dios, voy a estar cazando ese Ese modificador para matarlo de un golpe Y pues, terreno elevado Ok No amigo, no me vas a dar Y luego si le damos Si agarramos nosotros el puño de Dios De lo que va a pasar Que básicamente le haríamos un Brutality, no? Si le pegamos Ey Güey, este dato Lo ha agarrado siempre, güey Las tres veces que ha salido El modificador lo ha agarrado El que pedo Que déjame uno Con uno tengo Ahí está Vámonos Te dije que con uno tenía Bien Brutality Eso es como un Brutality Explota el vato Así que No creo que tenga mucha vida Después de explotar Brutality Básicamente Pasemos a la quinta Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Puños envenenados Para mi Empezamos bien Contra Kano Panel de láseres Está bueno Jumps de Thales Es bueno Super medio infinito Ok No voy a necesitar Ese de ataque aéreo Y no voy a necesitar Los puños envenenados Bueno, si De hecho si los usa En En el daño De los X-Rays Según yo Si Si se combinan Los modificadores Bueno, no Es que como ahí No lo estoy pegando No se va a combinar Y ahí te va otro En la cabeza Y Digo, tenemos Brutality Digo Super medio infinito Así que Viene el Brutality De X-Ray Viene, viene, viene Se viene Uy Uy, uy ¿Qué te Pasa, cabrón? Quítese Muerto Asesinado Muy bien Primera ronda 3 X-Rays Nada mal Nada mal De 3 X-Rays Se muere Entonces No, bueno Creo que Creo que aguantan Cuatro Porque hace 32 de daño Si lo sumamos Hacemos 96 No, si no le pegamos Ni una otra vez Así que Así está bien A ver Vamos a tratar De ver eso Cuanto Le debe de quedar Un 4% de vida Si no se Si no le pega Nada más Ni láser Ni nada Les digo Debe 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 4% De vida Si ven Ahí está El 4% Y Brutality Con 4 X-Rays Matas al oponente Está bien Muy bien Brutality 4 X-Rays Comprobamos Si viene el daño Estuvo muy bien Muy bien Muy bien Buenas peleas Muy buenas peleas Con Sector Muy bien Vamos a ver Contra Jax Que tal nos va A ver si podemos Que nos toquemos Los muscadores Aumentos de salud Pérdida Super Misiles eléctricos Heridas fáciles Para él Eso está bien Don de velocidad Ok Y debilitado Para mí Aquí si estuvo Medio Medio extraño El Elección De De ataques ¿No? Porque Tiene aumento de salud Y luego yo estoy debilitado Por lo tanto Él me va a hacer más daño Vamos a hacerle Todo lo que se pueda Me caga que le caiga El El de velocidad Porque Evita que Hace que caiga más rápido Cuando hago el teleport Y ahí Ahí no lo pude Conectar El El agarre No importa No importa Va a ser de esas peleas Que creo que van a durar Los 90 segundos De cada ronda Como lo veo Estoy debilitado Y se sube Y se aumenta bastante La vida Y vean Todo lo que me baja El cabrón Deja que esté debilitado También todo lo que me baja Él Tiene heridas fáciles Pero eso no Yo creo que no va a ser suficiente Para Bueno quién sabe Lo mejor Si alcanzamos En la siguiente ronda A hacerle Brutality Y quién sabe Vean Y nunca tengo Nunca tengo Medidor Como se me baja No me da Medidor No puedo hacer Movimientos especiales Mejorados Ni nada Otra vez No Se supone que se le debe Caer a él No a mí A mí también se le sube La vida Pero si como él Me baja más Está cabrón Y como él También se le sube Esta ronda Ya la perdí Está muy complicado Poder ganar esta ronda Con lo poco que bajo Que no le bajo nada Cabrón Nada Bueno No Quién sabe Quién sabe Venga Si se puede No 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 Güey La voy a perder Como siga así Esto la voy a perder Con demasiada vida Se recupera Demasiada vida Y no le bajo Nada Güey Ya estoy harto De electrocutarme No Esa ronda ya 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 Perdidísimo Ay cabrón Qué estrés Me caga El aumento De salud Me caga Ese modificador En serio Lo detesto Y no me molestaría Tanto Si no tuviera El de Debilitado Pero cuando tengo Debilitado Y todavía Aumento de salud La vida Que se le va Bajando Es muy lenta Ándele Güey No Ándele Yo me interpongo En el tuyo Tú te interpones En el mío Claro que sí Güey Eso lo Le pegó Güey Lo le Lo hubiera electrocutado Qué peor Ah No Pero ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No No Pégame cabrón Necesito seguir Te haciendo daño No No Güey Esto está muy mal No cabrón Esta pelea está perdidísima Muy poco daño El que yo le hago Para Para todo el que se recupera Ese güey No Si es que Es una estupidez Tener aumento de salud Y yo todavía debilitado Por más que tenga heridas fáciles No No se va a poder así Venga Otra vez contra Jax Reintentar Vamos Vamos a ver ¿Qué nos toca ahora? Jumps de Tales Ese es bueno Ataca de Relámpago Es bueno también Mal agachado Está ok Rayo super Pues bueno Fuego Y Eres especial O que no se toque Es especial Les bajan más Muy bien De esta ya no te salvas La mierda Güey Se supone que no te tienes que salvar De esta cabrón No que me tienes que pegar Y también salvarte De esta De que te gane aquí Güey ¿Qué haces? Delito bastardo Muérete ya Muérete quemado Órele Muérase quemado Ve todo lo que le bajé Con el fuego ahí Wuuu Adiós Boom Me estaba guardando El Brutality El X-Ray Exactamente para eso Para Para Si lo necesitaba Para cerrar la pelea No en realidad No lo necesitaba Pero Quería hacerle el Brutality Así que Ese cuerpo es mi ahora Muy bien Última pelea Contra Kung Jin Es obvio que voy a buscar El Brutality Combate de cerca X-Ray ya no podemos hacer Mísiles eléctricos Bueno Bueno Me gusta Lluvia ácida Es bueno Daño de Block triple Moco Sangrado para mi Eso no me agrada Trots deshabilitados Para él Y Combate Meteórico Muy bien No me agrada El desangrado Pero bueno No me va a afectar Voy a ganar Mierda wey Llevando veces Con electrocuta Esa porquería Tres veces Es que realmente El desangrado Está muy Muy cabrón Pero Pero nada No pasa nada No pasa nada Ok Electrocutado Aquí Si empieza a pasar Porque Me cayó Un meteoro Y me electrocutaron Al mismo tiempo Entonces Ahí si Es mucha vida Perdida Vean Vean lo que Lo que perdió Él Simplemente Wey Déjame en paz Cabrón Wey 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 Kung Jin Kung Jin ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás planeando? Ganándome esa ronda Wey No No ¿Cómo me va a caer a mí? Wey No 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 Esto está mal Esto está mal Muy mal No 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 Me jodieron demasiado los modificadores aquí Ni siquiera me ganó Kung Jin Me ganaron los modificadores Ay cabrón Venga Otra vez Otra perdida Vamos a darle otra vez Ya que Solo mojado Combate de portal Manos del infierno Combate de lucha libre Bloque invertido Habida de cabal para él Misiles envenenados El de lucha libre es el que no puedo No, el de mano a mano es el que no puedo hacer especial Empezamos mal Wey Ah cabal 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 Wey Van cuatro veces que me pega la mierda de cabal Andale wey Andale wey Tema la iniciativa Ciber Round two Fight Me agarraron a mi las manos De estos pendejos Wow Hijo Ahí está Lo brutalicé Ya saben que Kung Jin y Liu Kang busco el brutality siempre De hecho estaba nervioso por Porque a lo mejor no consiguió ese brutality Pero ahí está Bien Buenas peleas con Triborg Digo con Sector la verdad Bueno si Triborg en variante de Sector Pero Esas últimas dos La de Jax y la de Kung Jin Se complicaban bastante por los modificadores Los modificadores me jodieron demasiado en esas dos peleas Pero bueno sacamos la meta de oro Que son 500 mil Sacamos muchísimo más de la meta de oro Así que bueno gente Espero les haya gustado Espero les haya gustado El desafío de suerte Perdón iba a decir de fuerza De suerte con Sector Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter y Facebook Para saber todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter y Facebook Aquí en los comentarios lo pueden hacer Y nos vemos en otro video Adiós